¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien y el día de hoy les traigo un maquillaje fin off que la verdad hace un tiempo atrás me habían pedido bastante pero no lo había podido recrear y en lo que pensaba y en lo que hace otros videos pero el día de hoy les traigo este look y si quieren ver cómo se hace, quédense viendo el video. Bueno y como todo video vamos a empezar primero siempre con una base, estoy ocupando una de Sephora que es el número 25 si no mal recuerdo y lo voy a poner con mi Beauty Blender a golpecitos por todo mi rostro. Ahora voy a utilizar para esculpir mi rostro y para darle luz lo que es la marca Maybelline, el fit en corrector y lo que es el contorno en crema que creo que ya lo he usado en otra ocasión. La verdad me gusta mucho porque como son, este como es un poquito en sí como que líquido y el otro se embarra pero no como que súper seco me ayuda bastante con la Beauty Blender a poder difuminar y hacer ese contorno y esa iluminación súper bien. La verdad la Beauty Blender ha sido uno de mis kits ahorita últimamente ya como que la he sabido usar un poco mejor y la verdad se los recomiendo mucho, está un poco cara pero la verdad sí vale muchísimo la pena. En mi caso pues también voy a esculpir lo que es mi nariz para que se vea un poquito más delgada en lo que cabe y ahora sí voy a utilizar un polvo translúcido que es el de Craftovian y lo voy a poner así como que súper mega empanizada pero como no me voy a poner lo que es mi polvo normal de MAC que es el que siempre uso el Fix, utilicé este como reemplazo para no como que ocultar o dañar lo que estaba haciendo de la iluminación y el contorno entonces utilicé este que es translúcido me súper mega empanice en los lugares que tengo que darme luz en mi rostro y para esculpirlo y que se vea como que más delgadito utilicé lo que es el bronzer de Hoola de Benefit y este me gusta mucho porque es completamente mate ya que terminé de poner lo que es mi bronzer ocupé una brocha que es como que muy grandecita y pues la verdad algo desparramada y suavecita para poder ir quitando todo ese polvo que traigo y luego agarré una más delgadita que es la verdad esa es como que siento para lo que son correctores pero este me ayudó más a ayudarme a quitar y eliminar el exceso ahora como ven agarré como que mi paleta de Benefit donde también traigo los colores como que más cálidos y siempre me han dicho que me ponga un poquito más de rosas y así que me puse un poquito en mis cachetes y terminando el primer ojo voy a utilizar la paleta de Lorac y si no mal recuerdo creo que es la 1 y bueno como vieron agarré el color que es como blanco y cremita y me lo puse en todo mi ojito para darle un poco de luz y como esos maquillajes no requieren tampoco como que la sombra intensa y extrema de hecho si no quieren utilizar esto se lo pueden saltar pero realmente quería como que darle un poquito más de vida a mi ojo y no quería dejarlo como que nada más con la línea del cat eye en negro así que utilicé un poquito más de este color para darle luz y después utilicé el color que es como un cafecito que se llama mocha pero está como que con un poquito de shimmer no es completamente mate y tampoco es super mega oscuro entonces este me va a ayudar a darle como que a mi ojo un poquito más de profundidad y utilizando una brocha para difuminar todo esto vamos a hacerlo super super bien para que no quede ningún borde ni quede ninguna marca y utilizaré mi delmiador líquido favorito que es el de New York Color este me fascina ya saben es de realmente siento que es de alta duración porque no se me corre no es waterproof pero aguanta muy bien como que siento que si resiste muy 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 bien y aparte queda completamente mate y lo que es el aplicador me gusta mucho porque es como que en un pincelito muy delgadito no me gustan los que son muy duritos como que ya estoy acostumbrada pero bueno para abrir un poco más mis ojos utilicé un lápiz algo jumbo en color como vainillita, cremita y otra vez utilicé un poquito más del blanco para lo que es la parte del hueso inferior de mi ceja y para poder terminar esto no podía faltar obviamente lo que es el rimel y estoy utilizando el uno de Covergirl que la verdad ese jamás lo había utilizado hasta hace un poco tiempo y estoy encantada si quieren que les haga como que una reseña acerca de un dos o tres no yo digo que como con dos rimels me lo dejan aquí abajo en la cajita de información y pegando mis pestañas que son la verdad algo importante voy a volver a poner un poquito de una capa generosa de rimel porque las son algo enormes por no decir tan grandes la verdad es que yo nunca me pongo esta pestaña así tan gigantesca y siento que es así como que es algo diferente a lo que siempre me pongo y otra de las cosas muy importantes en este tipo de maquillaje aparte de lo que es el delineado muy como que elongado, negro es lo que son nuestros labios que tienen que quedar super rojos y estoy utilizando uno de NYX que es mate que me encantan las cosas de NYX lo que son los labiales lo que son las brochas lo que son los lápiz jumbo creo que tiene demasiadas cosas muy buenas de excelente calidad y sin sobrepasar esos precios tan estratosféricos que te quedas tú yo no voy a pagar por un labial por 12 dólares creo que siento que no y bueno así es como queda terminado nuestro maquillaje y la verdad siento que me faltó algo no sé si ustedes hayan notado y fue la ceja pero después me di cuenta y me la maquillé y bueno espero que les haya gustado el video la verdad siento que fue un video super sencillo de recrear es un clásico realmente es algo muy fácil muy sencillo se ve muy elegante y no requieres como que kilos y kilos de maquillaje o de sombra pero que yo hice como que algo diferente con mi rostro quise esculpirlo un poco y no poner como que un polvo con mi color sino un polvo translúcido y aparte las correcciones con lo que es el bronce si les gustó el video no olviden darle like no olviden suscribirse aquí abajo y tampoco olviden dejarme aquí abajo en sus comentarios de que que les pareció el video o que tipo de maquillaje les gustaría que también recreara y nos vemos en el siguiente video bye 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 bye